Eeeh Mira a tu papá, mira a tu papá Y por qué eres tan barato La verdad es que tiene el título Pero eso no quiere Oye Cuando quieres lo te llamo ¿Qué sé? ¡Ay! 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 Hola bebe ¡ków rancho! Hola bebe no 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 bebe no no bebe Yo tengo papa Bebe Hola bebe Yo tengo papa Bebe What? Excuse me Come in We belong here Hola 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 Diga hola bebe Hola Diga hola Diga hola 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 papa Ouch Hey 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 Oye bebe The 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 de ser traficantes